Bueno, pues una de las grandes cosas que me apetecía hacer era probar la Studio Display y he dicho, qué mejor forma de hacerlo que creando además un nuevo setup del que te quiero hablar. Como te puedes estar imaginando, el eje central de este nuevo setup que he probado en este 2023 es precisamente la Apple Studio Display. Un monitor que sí es de 27 pulgadas, sí es en formato 16 novenos, es decir, horizontal y eso ya te adelanto que, por ejemplo, para funciones como la edición de vídeo es una verdadera maravilla y que sí tiene también puertos USB-C y que concretamente uno de ellos es Thunderbolt 4.0 y ahí viene una de las principales cosas que he dicho, ups, pues he echado en falta algo en comparación a otros setups que he probado y es que al final el que tenga solo un Thunderbolt te limita un poco, por ejemplo, a la hora de tener varios dispositivos conectados a la pantalla. A mí me gustaba mucho poder tener conectado un dispositivo por Thunderbolt y otro dispositivo, por ejemplo, a través de HDMI. Esto es algo que la Studio Display no tiene, entonces, bueno, puede que lo eches en falta. Obviamente, esta pantalla a nivel de calidad es una maravilla, tiene una pantalla que retina con 5K en ese formato que os decía de 16 novenos para las 27 pulgadas y en resumidas cuentas se ve de maravilla. Además, los complementos adicionales con los que viene esta pantalla son una pasada y sí, te estoy hablando concretamente de la cámara y del audio. Bien, empiezo por lo último, el audio. El audio tiene 6 altavoces que generan inclusive audio espacial y que suenan verdaderamente increíble. Me ha sorprendido, y no precisamente poco, la calidad y la cantidad de sonido que emiten los 6 altavoces integrados de este monitor. De igual forma, como te decía, también viene con una cámara integrada que tiene 12 megapíxeles de resolución y que tiene lo que se llama encuadre centrado para las videollamadas. Es decir, te puedes mover en un ángulo de visión que la cámara te va a hacer seguimiento a través de software y te va a mantener centrado. Eso sí, sigo echando falta una mayor resolución y más ahora que vivimos en la era del streaming. Pero, no obstante, decirte que su resolución de 1080p es más que suficiente para cualquier tipo de reunión que puedas mantener, pero para los que creamos contenido, pues sí que puedes echar en falta un poco más de calidad dando ese salto al 4K. Dos opciones muy rápidas, que sepas que por 250 euros adicionales puedes pedir esta pantalla con cristal nanotexturizado y que, ojo, por 470 euros adicionales vas a poder montar un soporte que te permita regular la altura. Porque sí, eso es otra cosa que he echado en falta de este monitor. Puedes regular la inclinación de la pantalla, pero la altura no la puedes regular, salvo que compres ese soporte adicional. Más que comprar un soporte es que compres la pantalla con la configuración de ese soporte que tiene ese sobrecoste de 470 y que te permitiría no solo en inclinación, sino regular también en altura. Y bien, principalmente este setup lo estoy utilizando obviamente con mi MacBook Pro de 16 pulgadas y he de decirte que lo he hecho en esta base de design que ves aquí a la izquierda. Se trata de una base que me encanta porque te mantiene el ordenador elevado y eso te hace que si quieres trabajar a doble pantalla puedes abrir la tapa y te queda a una altura bastante interesante ya que se queda muy centrado a la altura de los ojos. Además me permite tener en la parte inferior mi segundo ordenador, el del trabajo, el HP, y en el caso de que necesite cambiar de uno a otro es tan sencillo como quitar el cable y ponérselo al otro. Me parece que es una base muy económica de Amazon y muy interesante. Por cierto, aprovecho para decirte que te dejo absolutamente todos los enlaces de todos los productos que vas a ver en la cajita de la descripción del vídeo para que puedas echarle un vistazo. Hace un momento te hablaba de la calidad de la cámara que no es muy elevada si sobre todo emites en directo. Pues bien, eso lo puedes solventar de una forma muy sencilla, con tu iPhone. Y es que desde la actualización de macOS vas a poder utilizar tu iPhone como cámara integrada en cualquier software de videollamada, de emisión directo o cualquier cosa. Por tanto, para poder hacerlo a mí me resulta más cómodo que tener un trípode encima de la mesa contar con este soporte MagSafe también de la marca Spigen. Se imanta detrás de tu iPhone y te permite colocar tu iPhone sin dañar la pantalla encima de la propia pantalla del MacBook para poder utilizar tu iPhone como cámara principal de tu videollamada o de tu misión en directo. Además tiene algo muy interesante, es que como plegado ocupa absolutamente nada o menos, lo puedes utilizar en el día a día y llevarlo en el bolsillo sin ningún problema. E incluso tiene una doble pestaña que si la levantas es más grande y lo que te permite es pasar por ahí el dedo y utilizarlo de soporte para mantener de una forma más cómoda el iPhone en la mano. Y esto, para los que tenemos los modelos Plus o Pro Max, pues sinceramente se agradece. Hablando de soportes, también para mí es muy importante tener el iPhone puesto en algún lugar cuando no lo estoy utilizando de cámara y además poder aprovechar para poder cargarlo. Y eso lo he conseguido gracias también a este soporte de Spigen. Bien, coloco el iPhone, se imanta a través de MagSafe y se carga el iPhone protegiendo también la batería de tu iPhone. Y una cosa que me gusta mucho es que te permite rotar y poder ver o posicionar el iPhone en formato horizontal. Yo lo utilizo mucho porque, ostras, en algún momento determinado puedes tener un vídeo podcast de fondo cuando estás trabajando y puede que te apetezca en un momento determinado llegar a mirar la pantalla. Pues tenerlo ahí en horizontal es, como te digo, muy, pero que muy cómodo. Bien, si vistes mis setups anteriores sabes que también utilizo un micrófono que ahora es el Shure MV7. Un micrófono que me tiene fascinado y que tiene una calidad de audio verdaderamente brutal y que te permite inclusive conectar este micrófono a través de USB. Bien, antes tenía un brazo en la mesa que me permitía, bueno, pues estirarlo cuando yo quería y utilizar el micrófono. Pero ahora he recurrido a tener un soporte de pie para la propia mesa. Entonces, lo que hago es tener directamente el micrófono sin ocupar lugar en la estantería y cuando voy a emitir en directo, que es una o dos veces por semana, es entonces cuando lo saco. Me parece que al final la cantidad de tiempo que pasas utilizando el micrófono es menor que la que no. Por tanto, para que no esté en medio, ahora lo hago así. Lo guardo en la estantería y a través del pie lo saco y lo pongo en la mesa para poder emitir en directo. Y bien, si te hablo de setup, te tengo que hablar de algo de sonido. Y es que para mí es fundamental utilizar dos auriculares. Los AirPods Pro 2, que los utilizo sobre todo cuando salgo de casa. Y en casa, los que más utilizo con este setup son los AirPods Max. AirPods Max que puedo tener colocados en mi setup, además de una forma, oye, por qué no decirlo, bastante bonita, encima de la mesa gracias a este soporte de Benx. Pongo los AirPods encima de este propio soporte y se queda de una forma muy minimalista y muy bonita. Y además me gusta mucho y es que la base puedes tenerla conectada por cable USB-C y la base al final no deja de ser una base de carga inalámbrica que yo principalmente utilizo o he estado utilizando durante este tiempo para cargar mi AirPods Pro 2. Los dejo ahí y sé que cuando me voy al gimnasio los tengo totalmente cargados de batería. Y bien, muchas veces me preguntáis de dónde es la estantería que tengo en la pared. Pues bien, se trata de una estantería que es de Ikea, que la puedes comprar online y que es modular. Puedes montar varios paneles y además puedes colgar diferentes ganchitos, cajitas, lo que necesites en función de tus necesidades. Yo suelo tener los cables, los accesorios del iPad y también todo el tema de fundas. Si me voy a ir a hacer de porting y me apetece ponerle una funda para que quede protegido el iPhone, pues automáticamente lo que hago es coger la funda, se la coloco al iPhone y salgo. Por cierto, esa funda que estáis viendo es la funda también de speaker. Una funda verdaderamente increíble, me parece muy bonita y que además va a juego con la misma funda que tengo ahora mismo para los auriculares de los AirPods Max. Son fundas que simulan la transparencia de un dispositivo y bueno, pues le dan un toque moderno y un poquito diferente a tus dispositivos. Por último, pero para nada menos importante, los dos grandes accesorios que para mí han sido una verdadera maravilla o un verdadero descubrimiento en los últimos años. Y sí, te estoy hablando del ratón de Logitech y del teclado de Logitech, los MX Master. Es que me parecen una verdadera maravilla. Por un lado, tanto el MX Case como el MX Master 3, me parece que son dos dispositivos fundamentales en mi ecosistema. Te permiten tener sincronizados, aunque ya os lo he dicho alguna vez, hasta tres dispositivos a la vez. Funcionan verdaderamente muy bien, tienen un tacto impresionante, el ratón además funciona a las mil maravillas en cualquier superficie y como te digo, me parece que son accesorios verdaderamente imprescindibles a día de hoy en cualquier tipo de setup que monte. Y por eso, aunque cambie el setup, nunca cambio ni mi ratón ni mi teclado de Logitech, porque me parece que son una verdadera maravilla. Recuerda, como te decía al principio del vídeo, que tienes en la descripción todos los enlaces por si quieres ir y echarles un ojo. Además, aprovecho para recordarte, esto no es ningún tipo de vídeo promocional, simplemente son los accesorios de las distintas marcas que yo utilizo a la hora de crear un setup y he creído conveniente contarlo de esta forma con esta nueva pantalla, ya que estoy probándola. Espero que este vídeo, sobre todo, sea de utilidad para inspiraros en nuevos setups y no me queda otra que decirte que si todavía no te has suscrito, puedes darle aquí y suscribirte y lo que también puedes hacer es clicar en este vídeo que según el algoritmo de YouTube que te ha estado espiando, dice que te va a encantar. Tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!